No todos los barrios de Santiago, no todos los barrios de Chile, hemos vivido lo que hemos vivido nosotros. De hecho, se están yendo, así como se fueron algunos vecinos por el COVID, ahora se están yendo los vecinos comerciantes antiguos. Es decir, no dio el negocio, no dio estallido social por un lado, manifestaciones, temas negativos y después todos los negativos que trae el COVID. No dio. Así como muchos tuvieron que cerrar sus negocios, Ignacio va a contracorriente con toda la energía de ese divino tesoro llamado juventud, apostando con hamburguesas veganas y churros en Flipar, el más nuevo de los vecinos del sector. Abriste este local hace tres meses y medio, cuatro meses, que arrendaste. Justo en medio de la pandemia. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo enfrentaste esto del riesgo de emprender con la incertidumbre de la pandemia? Es que hay que trabajar y hay que vivir de algo. Si no tenemos plata, no vivimos. Entonces hay que continuar lo que uno sabe. Yo no me veo capacitado para hacer otra cosa ni en otra área. Por lo cual decidí continuar nomás. Soy terco. Aparte que un amigo mío, muy buen amigo, dice que de los valientes se cuentan historias nomás. Gracias. Gracias. Gracias.